Hola a todos, mi nombre es Cintia, profesora en inglés de la comuna de Vicuña. Bienvenidos a esta clase de inglés, Welcome to English. Esta clase está dirigida a octavo básico, netamente, pero también es un tema transversal en diferentes cursos. Que se han visto o se verán en el futuro. Así que pueden ver la familia completa, pueden ser parte de esta clase, que es muy breve, pero explicativa, para poder entender algunos conceptos del objetivo que les tengo para el día de hoy. Welcome to English. En conjunto de municipalidad, VAEM, surgió en este caso la duda y la necesidad de poder ayudar a los niños y niñas en sus casas en relación al trabajo escolar que se está viviendo hoy en día en casa, online o de diferentes redes sociales que podemos utilizar o estrategias o herramientas. En este caso, se va a tratar de que estas clases lleguen a sus casas, ya sea por televisión o también por redes sociales, para que ustedes puedan tener esta oportunidad de aprender en familia. Dependiendo del día en el que estén viendo este programa y el momento del día en que estén, mi saludo va a ser el siguiente. Good morning, buenos días. Good afternoon, buenas tardes. Good evening, buenas tardes, pero ya acercándonos al atardecer. O good night, buenas noches. Otra a considerar. What day is it today? Today is the big day. Hoy es un gran día. ¿Por qué es el gran día? Porque vamos a aprender, ya. Vamos a reforzar, quizás no aprender algo nuevo, pero vamos a reforzar lo que ya hemos visto o tenemos dudas para poder practicar o poder realizar un ejercicio en casa de inglés. Sabemos que el inglés es una asignatura difícil porque es un idioma nuevo y al igual que cuando yo comienzo a hablar mi idioma nativo, en este caso el español, cometemos muchos errores gramaticales, de pronunciación, conjugamos mal un verbo y en este caso el inglés nos pasa lo mismo, sobre todo porque lo aprendemos un poco más grandes. Entonces, este es el objetivo de mi clase de poder ayudarlos y dependiendo del día en que estén viendo esta pequeña clase o este pequeño programa, piensen en el día en que están en inglés. Is it Monday? Is it Tuesday? Is it Wednesday? Is it Thursday? Is it Friday? Is it Saturday? Or is it Sunday? ¿Ya? Piensen, think, in the day that you are. Piensen en el día en que están viendo esto y piénsenlo en inglés para que no olviden que este vocabulario es base para poder expresarnos en diferentes situaciones. Algunas expresiones comunes, ya tenemos ahí unos amiguitos. We have friends. Ya? Hello. Hello, miss. Hello, students. Hello, parents. Hello, friends. Ya? Hello es una forma de comunicarnos y poder saludarnos unos con los otros. También tenemos yes y tenemos no. Ya? Uno opuesto al otro, pero el que más escuchamos es yes. Yes, you can do it. Sí, tú puedes hacerlo. Yes, correct answer. Sí, correcta la respuesta. Yes, continue, please. Sí, continúa. Ya? La idea es escuchar más yes que no en nuestras vidas. Y el último, what is it? Ya? ¿Qué es esto? Cuando no entiendo algo, utilizamos esta expresión. What is it? What's that? Can you explain? Can you repeat? Repeat, please. Etc. Ya? La idea es ir comunicándonos con frases muy cortitas y breves para poder ejecutar el idioma inglés en nuestras vidas. So, objetivo. El objetivo de esta clase, comprender uso de presente simple en sus distintas formas. Ya? El presente simple parece ser simple muchas veces, pero hay algunos trucos, ya algunas como tricky situaciones o a lo mejor verbos que nos trae un poco de dolores de cabeza. Muchas veces a nosotros como profesores, porque nos cuesta también a veces como aplicarlo y a los alumnos porque es mucho más difícil para ellos. Y para eso está esta clase. Present simple. ¿Qué es el presente simple? Ya? En inglés, el presente simple, simple present or present simple, lo pueden escuchar en ambas versiones. También denominado presente indefinido, es el tiempo verbal presente, ya? Acuérdense que existe presente continuo, presente perfecto, ya? En este caso vamos a hablar del presente simple, que es la base para poder yo aplicar otros tiempos verbales en el futuro. Para conjugar el presente simple, usamos el infinitivo para los sujetos I, you, we y they, ya? Pronombres personales. Y para las terceras personas singular, he, she, it's. Estos son los famosos tercera persona singular. Añadimos una S, ya? Al final del verbo. Por ejemplo, for example, aquí tengo una oración que dice he play. Para la persona puede decir, él dice, él juega. Lo dice, ya? Pero tengo que agregarle una S al final. He plays. Y eso es lo que vamos a ver hoy día también generalmente con otras cosas, pero nos vamos a concentrar también en la S. Para qué se utiliza generalmente el presente simple? Ya también tiene usos, funciones. Para expresar hábitos y rutinas, hechos generales, acciones repetidas o situaciones, emociones y deseos permanente. For example, I brush my teeth every day, for example. Yo me lavo los dientes. Ya? Como el dibujito ahí. I brush my teeth. Todo lo que es rutina, hábito de lo que sea, es en presente simple. Yo me baño, yo me ducho, yo me lavo los dientes, yo voy al trabajo, yo voy a la escuela. Ya? También para permanencia, I work in London. Trabajo en Londres. Ya? Permanencia, I work in Vicuña. Ya? Trabajo en Vicuña. Me da una permanencia. Es algo permanente que hago a diario. También como una rutina. London is a large city. Ya? Londres es una ciudad grande. Ya? Le hago hincapié en este adjetivo. Large no es largo. Ya? Tiende a confundirse uno porque es un cognado. Recuerden que los cognados son palabras que se parecen al español y al inglés. Por ejemplo, planet. Yo escucho planet y digo, ah, planeta. Animal. Escucho animal, animal. En este caso, large, si lo miro, digo, ah, es largo. Pero no es largo, es grande. Entonces me dice que Londres es una ciudad grande. Ya? También lo puedo ocupar en nuestro país. Chile is a long country. Ya? Chile es un país largo. Ya? Ahí estoy ocupando long. Es un hecho general. Ok? Para dar instrucciones o indicaciones. Se utiliza mucho en directions. Ya? Cuando uno da indicaciones, en este caso nuestra ciudad es muy turística y nos toca muchas veces indicarle a una persona que viene de afuera dónde queda el restaurante, dónde queda el museo, dónde queda el observatorio, etc. En español o en inglés, ya? Utilizamos el presente simple. For example, you walk for 200 meters, then you turn left. Dice, tú caminas 200, perdón, 200 metros y luego doblas a la izquierda. Ya? Para eso utilizamos también el presente simple, para dar direcciones, en este caso, en una ciudad, en un mapa, etc. Para hablar de eventos programados o presentes. ¿Qué quiere decir eso cuando hay una programación? Por ejemplo, cuando quiero ver un programa de televisión, cuando quiero ir a un concierto. En este caso, el ejemplo habla de un examen. Your exam starts at nine. Ya? Tu examen comienza a las nueve. Ya? Estoy dando, en este caso, un evento que ya está programado, pero lo estoy diciendo en presente. Pay attention. En la tercera persona del singular, el verbo siempre termina en ese. Se los dejé marcadito ahí con rojo. ¿Por qué? Porque es importante recordar que en tercera persona singular, recuerden los tres pronombres. He, she and it, el verbo va con ese en presente simple. Por ejemplo, he wants. She needs. He gives. She thinks. Los verbos base están en negro. Ya? Pero cuando me aparece he, o she, o it's, que no aparece acá en estos ejemplos, tengo que agregarle una S al verbo. Puedo decir, he wants cookies. Él quiere galletas. She needs chocolate. Ella necesita un chocolate. He gives his heart. Él da su corazón. Ella piensa sobre la gente. Ya? Estamos dando acciones, en este caso, del momento, ya, presente, pero tengo que agregarle la S al verbo. ¿Por qué soy un poco reiterativa en esto? Porque en español nosotros nos decimos el piensas, ella comes, ya, no usamos esa S, ya, nosotros no lo usamos con S. En inglés pasa. Y por eso nos cuesta agregar esa S cuando aparece el he, she, or it, ya. A la vez, también tenemos unos amiguitos que van, en este caso, con he, she, it's, estamos hablando de la tercera persona singular, para la forma negativa e interrogativa. Se emplea das. Este es auxiliar para he, she, it's. Tercera persona de auxiliar do, ya, el infinitivo del verbo. For example, he wants ice cream. Él quiere helado. Does he want strawberry? Quiere él de frutilla, ya, he doesn't, perdón, he does not, o doesn't, que es el más común, wants vanilla, ya, él no quiere de vainilla. Entonces, tenemos tres partes aquí con la tercera persona, en este caso elegimos he, él, para afirmación, pregunta y negación, o negativo, ya. Y les marqué en rojo también la S, el does como auxiliar de pregunta, y en este caso el does not o doesn't como negación, ya. Esos tres son los que tenemos que tener en cuenta para estos tres pronombres, para he, para she y para it, en presente simple. For example, tenemos tres ejemplos aquí, elegí tres pronombres, ya, como de tres grupos, el famoso I, que habla en este caso de yo, y ahí aparece you para hacer referencia en este caso que me están hablando a mí. He y they, ya, for example, I talk, yo hablo, I don't talk, yo no hablo, do you talk, hablas tú, ya, hablas tú. Entonces, tenemos aquí un verbo que es talk, y en este caso el pronombre I, y a mí me están preguntando do you talk, yo puedo decir yes I do o no I don't, ya. Pero este es el auxiliar para negativo, para I, y en este caso para do también, el auxiliar para pregunta, ya, a diferencia de recién. Aquí elegí nuevamente he, he eats, ya, él come. He doesn't eat, él no come. Does he eat, come él, ya, auxiliar es negación, pregunta, la S en el verbo, en este caso en he. Y el último ejemplo, they learn, ellos aprenden. They don't learn, ellos no aprenden. Do they learn, aprenden ellos, ya, pregunta, ya. En este caso tenemos aquí, verbo, tenemos el don't, auxiliar negativo, más verbo, y tenemos el do al comienzo de la pregunta, como auxiliar, y después el verbo. Ya, acá hay un orden, recuerde que se va cambiando el orden cuando es pregunta. Auxiliar primero, luego pronombre, y después el verbo y el complemento que lo siga, ya. Pay attention, esto es muy similar a lo que recién, es súper explicativo, es súper claro, porque está dividido en positivo, negativo y pregunta. Esta es la forma positiva de utilizar el presente simple, ya. Tenemos a los tres amiguitos, he, she, eats, ya, la famosa tercera persona singular que les hablaba recién, y aparece el verbo starts, ya. Dice la primera forma del verbo va con s, es o y es, ya. Esta es una regla que se puede ver, también lo pueden buscar por internet, o en un futuro podemos explicarla a cada profesor en la clase, volver a retomarla, porque también tenemos reglas para aplicar la s en el verbo, ya. En este caso no me voy a concentrar ahora en esto, pero sí tienen que tener en cuenta que a veces va una s, o a veces va al final es, o al final va y es, ya. Esas son reglas para diferentes tipos de verbos para finalizar en tercera persona, ya. Pero sí no tenemos que olvidar que el verbo lleva una s, ya. Y aquí tenemos el otro grupo, ya. I, you, we, you, they. Yo, tú, nosotros, nosotras. Ustedes, recuerden que el you es singular y también es plural. Y tenemos they, que puede ser ellos o ellas, ya. Y acá tenemos el verbo start, trabajamos con el mismo verbo, pero no lleva s, ya. Recuerden que la s solamente es para estos tres, ya. Entonces, acá abajito solamente start, ya. I start, you start, etcétera. For example, she starts new diet. Ella comienza una nueva dieta, ya. Y el example, para este grupo, you start new diet. Tú comienzas una nueva dieta, ya. Entonces, tenemos diferentes expresiones, en este caso oraciones. Una me está expresando acerca de ella y la otra me está expresando acerca de you, ya. Entonces, lo que tienen que tener en cuenta es que siempre en los tres pronombres que les nombré recién, he, she, it, tiene que ir una S en el verbo, cuando es afirmación o positivo. Affirmative or positive sentences, ¿ok? Next, we have negative. Negative sentences. Negativo, negación, ¿ya? El mismo grupo, he, she, it, pero nos aparece aquí, does not, o mayor conocido, más famoso, doesn't. Y ese doesn't va con el verbo. Y si se fijan, en este grupo, en el verbo no va la S, ¿ya? Para que se den cuenta. Hagan de cuenta que doesn't tenía mucha hambre y se comió esa S de ese verbo y se transformó en el que manda acá en la oración, ¿ya? For example, he doesn't start. Ya, no va la S. La S solamente va en afirmación o en positivo, no en negativo. Y aquí tenemos el mismo grupo de recién, I, you, we, you, they, pero con el auxiliar don't. Nosotros utilizamos mucho más don't en escritura y en speaking cuando hablamos. Do not también se ocupa, pero es mucho más formal, ¿ya? Pero yo les recomiendo siempre usar don't en el grupo anterior, doesn't. Y el verbo start, ¿ya? You don't start the race. Tú no comienzas la carrera. For example. Examples. She does not, doesn't start new diet. ¿Ya? Ella no comienza una nueva dieta. ¿Ya? Negación. Another example for this team. You do not, or you don't start new diet. Tú no comienzas una nueva dieta. ¿Ok? Entonces tenemos dos ejemplos aquí. Uno para el primer grupo con doesn't y uno para el segundo grupo con don't. ¿Ok? Question or interrogative sentences. Preguntas o oraciones interrogativas. ¿Ya? Acá tenemos el famoso das y do. Das y do son auxiliares de pregunta y van siempre al comienzo. No pueden olvidar esto. ¿Ya? Van al comienzo de la oración. En interrogación. Das. Das, para el mismo grupo, de tercera persona singular, he, she, it. Start. Y acá, se me escapó por ahí, va al signo de interrogación. Al final. ¿Ya? En inglés no utilizamos signo de interrogación al comienzo. Siempre al final. En español nosotros comenzamos con un signo de interrogación. Question mark, como se llama en inglés. Pero en inglés solamente va a the end, al final. ¿Ya? Y acá tenemos does he, does she, does it start. Y de ahí les voy a mostrar el ejemplo. ¿Ya? Pregunta. Auxiliar al comienzo. Lo sigue el pronombre personal. Y también tenemos el verbo y el complemento que sigue después. Do. Para este grupo. Are you, we, you, they. Do you, do we, do they start. Y cierro con signo de pregunta o question mark. ¿Ya? Porque estamos hablando de interrogación o questions. ¿Ya? Tenemos acá ejemplos. Fíjense acá. Tenemos un ejemplo positivo. Dice, she starts new diet. Ella comienza nueva dieta. Recién lo vimos. Y al transformarlo en pregunta, fíjense las flechas de acá, arrows. ¿Ya? Y me aparece, does she start. Comenzamos con el auxiliar, que dijimos que estaba en este grupo. Seguimos el pronombre y después el verbo. Y el complemento, new diet. Fíjense cómo se va cambiando de posición. ¿Ya? En este caso, she pasa a estar al medio entre el auxiliar de pregunta y el verbo. ¿Ya? Siempre cuando vean un does, ¿ya? Y un signo de interrogación, les va a dar la indicación que es una pregunta. Question. ¿Ya? Lo mismo con el otro grupo. Se eligió acá you. You start new diet. Y agregamos el do como auxiliar de pregunta. Pronombre personal you. El verbo start. New diet. Do you start new diet? ¿Comienzas tú una nueva dieta? Entonces, yes, I do. No, I don't. Ahí viene la respuesta también para eso. Respuestas cortas. Espero que esta parte, yo sé que a veces es muy compleja entenderla porque aparecen los auxiliares. ¿Ya? Famosos auxiliares en presente, do, does, en pregunta. Don't, doesn't, en negación. Y la S en la tercera persona, en el verbo, tiene que ir. Yo creo que teniendo esos conceptos claros, puedo manejar y puedo después aplicarlo en diferentes situaciones para poder aplicarlo en las clases o en estos ejercicios que tenemos en casa. Siempre hacer la diferencia de que si estoy hablando de presente, de futuro, de pasado, de presente perfecto, etc. En este caso, nos estamos focalizando en el presente simple con los auxiliares do, does, don't, doesn't y la S en el verbo en la tercera persona. Les voy a borrar la pizarra. Here we have examples. Muchas veces tenemos confusión cuando aplicamos el pronombre personal y nos cambian a sustantivos, ya, propios o comunes. Proper or common nouns. En este caso, les voy a dar un pequeño como ayuda, ejemplos de cómo yo puedo pensar cuando me aparecen los pronombres, perdón, cuando me aparecen los sustantivos, en qué pronombre me tengo que focalizar para poder ocupar el auxiliar que necesito. Mother, tenemos a veces la confusión de que si me aparecen estos sustantivos propios o comunes, en este caso común, mother, cómo lo reemplazo y cómo puedo generar una oración con auxiliar, con verbo, con S, sin S, etc. Entonces, si tengo mother, por ejemplo, tengo que pensar que es she. Si es she, tengo que pensar que si es positiva la oración, va con S en el verbo. Si es pregunta, es does, mother, tarararara. O si es negación, iría con doesn't, ya. Tengo que hacerme esa pregunta para poder generar más el tema de las oraciones y poder aplicarlo en contexto. Father, lo mismo en este caso, lo transformamos en un pronombre, es he, y se vuelve a repetir que lleva la S en el verbo. Si es pregunta, does, o si en este caso es en negación, doesn't. My father doesn't, he doesn't, etc. House, house es una casa, en este caso es un objeto, y el pronombre tengo que pensar, en este caso es it. Ya, y it también va con S en el verbo, ya, les voy a hacer unas comitas aquí. Va con does en pregunta, y va con doesn't en negación, ya. Por ser los tres en este caso, ¿se acuerdan? Son los, tercera persona singular de los pronombres personales, ya. Dog, también lo mismo, es un animal, puedo darle género también si es mi mascota, he or she, y al ser he or she, it, también en este caso, representa la misma regla de arriba. S en el verbo, does como pregunta, o doesn't como negación. For example, my dog likes bones. Ya, a mi perro le gustan los huesos. My dog likes bones. O puedo decir en negación, my dog doesn't like bones. O como pregunta, does my dog like bones, ya. Entonces, ahí tengo las tres formas para poder aplicarlo en el mismo pronombre o sustantivo común. Luego tenemos the students. The students, en este caso es plural, ya. Los estudiantes, you are the students, ok. So, here we have we, perdón, they, ellos. They, ya. Y en este caso, no lleva a ese en el verbo, el verbo es en infinitivo. But don't, o en este caso pregunta do, y en negación don't, ya. Eso tengo que tener en cuenta para poder aplicar después una oración. My sister and I, mi hermana y yo, nosotras, we, lo mismo que they, también ocupa verbo infinitivo sin ese, do en pregunta, y don't en negación. People and children, dos pronombres, en este caso, perdón, sustantivos comunes, pero son plurales irregulares. ¿Qué quiere decir? Que no llevan una S para saber yo que son plurales. People, gente, personas, ya, plural, children, niños, niñas, ya. Y al tener estos dos, tengo que pensar que son plurales. Al ser plural, tengo que ocupar el verbo, en este caso, en infinitivo, normal, sin la S. Do para comenzar una pregunta. Y don't para negar algo. Por ejemplo, children don't like porotos, ya, a los niños no les gustan los porotos. Children don't like, ya, no es children doesn't like. Children don't like, porque es plural, y al ser un plural lo reemplazo por they. You and my brother, tú y mi hermano, perdón, sí, tú y mi hermano, you and my brother, ya, en este caso, estoy hablando de ustedes. You and my brother, ustedes. También utilizo el verbo, como aparece ahí, el do para pregunta y el don't para negación, ya. ¿Por qué les explico esto? Porque a veces nos cuesta mucho hacer el cambio entre el pronombre personal, he, she, I, you, we, they, que es mucho más estructurado cuando nos colocan sustantivos propios o comunes. Entonces, la idea es que ustedes hagan el link, asocien, si tengo tal sustantivo, por qué pronombre lo tengo que reemplazar, ya. Entonces, y ahí me va a surgir la forma de poder completar o hacer un ejercicio o escribir un párrafo, lo que ustedes necesiten hacer, ¿ok? Voy a borrar la pizarra. I will erase the board. Tenemos acá, let's practice. Tenemos la primera práctica, son ejercicios muy breves, también los pueden encontrar en internet, en sus celulares, hay aplicaciones también. Siempre hay alguna forma, hasta en los libros también vienen a veces ejercicios de práctica para poder completar oraciones. Trato de hacer ejercicios simples para que después ustedes puedan aplicarlos y puedan generar ejercicios más complejos, ¿ok? Sara, es un ejemplo, cook, es el verbo. En todos los paréntesis me va a aparecer el verbo, ¿ya? Y tengo que completar con el verbo que corresponda. Estas solamente son oraciones afirmativas, positive sentences, affirmative sentences. Entonces, tengo que pensar en este grupo si el verbo va con S o sin S, nada más que eso, ¿ya? Pensar si es he, she, it, o si es plural, en este caso they, we, you, etc. Example, Sara, cook, breakfast every morning, ¿ya? Sara prepara, cook sabemos que es cocina, pero uno no cocina el desayuno, ya lo prepara. En este caso, Sara prepara el desayuno cada mañana o todas las mañanas. Como es Sara, yo tengo que pensar automáticamente que es she, ya, darle vueltas un poco. Y si es she, el verbo va con S, sí o sí. Entonces, Sara cooks breakfast every morning, ¿ok? Laura, 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 live is the verb, in Florida. So, Laura, remember, is she, Laura lives. I will use another color, orange. Laura lives in Florida. Laura vive en Florida. Lives. Verbo con S porque es tercera persona singular. Paul, play is the verb, the piano at the concert, ¿ya? Paul, en este caso lo reemplazo, es he, para poder saber que estoy hablando de él. Y si estoy hablando de él, el verbo lleva una S. Paul plays the piano at the concert. Luego tenemos, every night, I, por si no se nota, ahí está el pronombre I, read my book. Pronombre I, ¿lleva o no lleva ese el verbo? No lleva. Entonces, podríamos decir que se repite o se utiliza tal cual. So, every night, I read my book. Todas las noches yo leo mi libro. I always, aquí aparece un albergue de frecuencia, always, yo siempre, ask a lot of questions. ¿Ya? Pero el pronombre en este caso es, I, yo siempre. El verbo se mantiene, o se agrega ese, se mantiene. I always ask a lot of questions. Yo siempre pregunto muchas preguntas, ¿ya? Si quiere decir eso. She, aquí me aparece el pronombre personal, she, mucho más fácil. She, drive, es el verbo too fast. She drives. ¿Recuerdan que es el verbo drives? Es conducir. Fíjense en este verbo, acá hay una regla. Como termina en E, ya en este caso yo no agrego nada, sino que agrego una S. Ya no hago nada más que agregar la S. She drives too fast. Ella conduce muy rápido, ¿ya? Maneja muy rápido. Kara, Kara es un nombre en este caso de chica, ya o puede ser de un varón, pero es una persona. Turn on the light. Ya en este caso, Kara, el verbo es turn. Se mantiene acá el verbo, pero se le agrega la famosa S. Eso es lo que quiero que vean en esta parte, ¿ya? Poder hacer la diferencia cuando tengo que agregarle una S y cuando se mantiene el verbo. Recordar que en he, she, it, la S se agrega en el verbo cuando estamos hablando de presente simple. ¿Ok? I will erase the board. Pasamos al siguiente ejercicio. Acá, complete each sentences with do or does. Completa cada oración con do or does. Estamos en preguntas. Todas son preguntas. Estamos en interrogative sentences. Este también es simple, ya, pero si nos empiezan a colocar muchas formas o, en este caso, tiempos, ahí nos cuesta diferenciar si es presente, pasado, pero como estamos viendo solamente el presente, se nos hace un poco más fácil. Contexto, ver y darse cuenta cuáles son los pronombres o sustantivos que aparecen para yo poder aplicar do or does. Number one. Space. O blanks. She like chocolate. So, do or does she like chocolate? Does. Very good. Does she like chocolate? ¿Le gusta a ella el chocolate? Does she like chocolate? ¿Por qué does? Porque estamos hablando de she. Y dijimos que she es tercera persona, singular, y va con el auxiliar, does. Number two. It's snow in Hawaii. In Hawaii. Does it snow or do it snow? Does. Okay. Whatever. ¿Vale? ¿Planeas ser profesor? Yes, I do. ¿Ok? Número cuatro. Sara and Michael. We have two persons here. Sara and Michael. Skip the rope. Pregunta. Si tengo dos personas, ustedes van a decir, ah, es das porque Sara va ahí. No. En este caso, como son dos personas, digo Sara and Michael, lo reemplazo por el pronombre they, porque son ellos. Y al ser they, el auxiliar que va acá es do. Do Sara and Michael. Skip the rope. Ahí sí tenemos que tener cuidado cuando nos aparecen más personas que lo que vimos recién. Los pronombres con sus sustantivos propios o comunes al reemplazarlos. Número cinco. He have a car. ¿Qué auxiliar en este caso va? Porque estamos hablando de he. Does. Very good. Does he have a car? ¿Ok? Eso es para preguntas. ¿Ya? Obsérvenlas. Tengan un tiempo. Si pueden hacer más ejercicios en casa o buscar, sería ideal para poder practicar la diferencia entre tú y das. Pero, perfecto. Ya, lo han hecho súper bien. And the last exercise is about negative sentences. Complete with don't or doesn't. For example, number one. I know my account number. I don't know or I doesn't know. Don't. Very good. Porque el pronombre personal es I. Y es súper común esta expresión. I don't know. No lo sé. O no sé. I don't know. I don't know my account number. No sé o no conozco mi número de la cuenta. ¿Ya? Ese siempre es I don't. ¿Ya? Recuerden el pronombre personal I. We like pizza very much. We don't like pizza o we doesn't like pizza. We don't. Very good. We don't like pizza very much. No nos gusta mucho la pizza. We don't. Pronombre personal we. Number three. Mark and Paul like to clean the house. Como el ejercicio recién tenemos dos personas. Two persons. Mark and Paul son dos varones. ¿Ya? Pero no puede ser he. Porque si dijera Mark, ahí sí lo reemplazamos por he porque es uno. Pero tenemos dos varones en este caso. Entonces lo reemplazamos en nuestra cabecita por they. Pronombre personal they. Entonces al ser they, uso Mark and Paul don't o Mark and Paul doesn't. Mark and Paul don't. Mark and Paul don't like to clean the house. A Mark y a Paul no le gusta limpiar su casa. ¿Ok? Number four. Sue. Sue. It's a girl, chica. Una sola. Acá sí tenemos una persona. Y en este caso Sue don't or Sue doesn't have a good friend. A Sue no le gusta tener buenos o un buen amigo en este caso. No le gusta, perdón. A Sue no tiene un buen amigo. Me retracto. Sue no tiene un buen amigo. En este caso doesn't porque estamos hablando de Sue. Ella, she. ¿Ok? Number five. A spider. ¿Ya? Do you remember Spider-Man? Spider doesn't have antennae o don't have antennae. Ya. Aquí tengo que pensar spider. ¿Qué es spider? Una araña. ¿Cierto? Remember Spider-Man. Si es una araña, es un animal. En este caso pienso y digo, ah, el pronombre personal para este es it. Entonces al ser it va don't or doesn't. Doesn't. Very good. A spider doesn't have antennae. Ya. La araña, en este caso, no tiene antena. ¿Ok? So this is the way to choose don't or doesn't when you have to complete sentences. Esta es la forma que ustedes tienen para poder elegir, ya, cuando tienen que completar oraciones. Estamos hablando de ejercicios básicos o bases para poder avanzar más allá. Pero tener en cuenta que tengo que aplicarlos cuando tengo pronombres personales, qué pronombres personal tengo y cuál regla voy a ocupar. Y en este caso, si tengo al otro grupo, que son de cuatro o cinco pronombres, que no lleva ese, que usa don't y que usa do a la pregunta. Si tengo los tres personal pronouns singular, ya, los tres pronombres personales, la tercera persona singular, tengo que utilizar la S en el verbo, does en pregunta y doesn't en negación. ¿Ok? Espero que les haya quedado un poco más claro la ayuda que les he entregado el día de hoy. Y esta clase fue esta con mucho cariño, pensando en la familia, por eso no la realizo 100% o 90% en inglés, porque la idea es que llegue a todos ustedes y que todos nos podamos ayudar en esta situación de cuarentena en que estamos muchos, que debemos quedarnos en casa y que se hace muy difícil a veces poder ayudar a nuestros hijos, sobre todo en el idioma inglés, que es una asignatura que no es fácil para muchos, es un nuevo idioma, es aprender a hablar de nuevo. Y como les digo, esta iniciativa que se logró entre municipalidad, el departamento de educación y los profesores que estamos en la comuna, lo hacemos con mucho cariño y con mucha dedicación para que pueda llegar a ustedes a sus hogares y puedan tener una pequeña ayuda en este tiempo que está sucediendo todo esto. Les mando un abrazo, sin antes dejarles unos consejos nuevamente por el tema del coronavirus, yo sé que es un poco repetitivo, pero tenemos que tener en cuenta el lavado de manos, 20 segundos, con agua y con jabón, estornudar o toser con el antebrazo, un pañuelo, ahora está el uso de mascarillas, ya sé que está difícil el acceso, pero también hay tutoriales para que puedan hacer sus propias mascarillas y protegerse de este virus, mantener distancia mínima de un metro. Por otro lado, sabemos que tenemos que ir a comprar al supermercado, a la farmacia, que tenemos que hacer cosas de primera necesidad, pero respetemos la distancia entre uno y otro, que es un metro a lo menos para poder evitar el contagio directo. Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca, eyes, nose, mouth, es un triángulo, un triángulo la cara, ya para poder evitar el contagio directo si es que yo toqué algo y estuve expuesto a este virus. No compartir bombillas cubiertos, artículos personales, ya tratar de evitar lo máximo posible y evitar saludar de manos, besos, abrazos, sabemos que tenemos que mantener una distancia y en algún momento vamos a poder realizar todo esto en el futuro con los que más queremos. Quédate en casa es nuestro eslogan en general, a nivel nacional, a nivel mundial. Sé que no todos pueden o podemos quedarnos en casa por a veces motivo, pero los que sí pueden, háganlo para proteger a sus familias, a sus seres queridos. Ya el coronavirus, coronavirus, muy conocido, está en todos lados y la idea es que nos sentamos protegidos, perdón, y podamos estar en vicuña tranquilos. Thank you very much for your attention. Gracias por su atención. I'm really happy to do this. Estoy muy feliz por hacer esto. Y see you in a next situation or time. Bye.